ahora que salimos de las catacumbas y vamos a villa de luca pacioli norte de toscana 1508 todo el tiempo en las catacumbas me he estado preguntando lo que habría ocurrido a leonardo cuando he encontrado su mensaje se me ha quitado un peso de encima pero no había tiempo de celebrar estaba rodeado de enemigos y al fin tomé conciencia de la gravedad de la situación leonardo diría que fue mi mente la que me sacó del apuro pero estoy bastante seguro de que la suerte tuvo algo que ver he conseguido la crónica de la orden y gracias a la carta que me dejó leonardo sé dónde vamos a encontrarnos nuestra expedición fue angustiosa pero mirada con perspectiva también fue un éxito ahora tengo que ir a la casa de luca pacioli el buen amigo de leonardo de quien tantas veces me ha hablado y esta es la carta no sé casa de luca he seguido las instrucciones que leonardo me dejó y ha encontrado la villa de luca pacioli está muy aislada pero bien restaurada y amurallada la casa está en absoluto silencio pero es demasiado pronto como para sacar conclusiones además es aquí donde se supone que debemos reunirnos es preciso que entre aquí vemos no no se puede ver interior así que nada simplemente girando y aquí aquí sí vale ya veo se va a ir complicando aún más así me 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 No. A ver, esto tiene que estar ahí. Y eso ahí. Y no puede moverse. Y si lo doy rápido... Eso es. Ahí estamos. Vale. Aquí ya no se puede hacer nada. Y esto se gira. Y ya está. ¿Y si echo fuego ahora? Me da a mí que he acertado de churro, ¿eh? Pulsé lo primero que se me ocurrió y funcionó. Vale, a ver qué tenemos aquí. Aquí no puedo hacer nada. Parece que al mecanismo le falta algo. Pues aquí nada. Las puertas dobles están firmemente unidas. Pues solo puedo ir aquí. Aquí debería haber unas escaleras. La casa está vacía. Leonardo ya se habrá marchado. Pero estoy seguro de que me ha dejado un mensaje. Pues ya se podría quedar quieto. La puerta principal estaba bloqueada desde dentro, pero he conseguido abrirla con una buena dosis de fuerza bruta. Parece que ni Leonardo ni su amigo Luca están aquí. Tengo que averiguar qué les ha ocurrido. Pero parece que su partida, aunque apresurada, fue voluntaria. Y lo único que hay aquí es este mecanismo. Si lo empujo... Vale, si lo empujo se abre este, pero... Si lo suelto... Se cierra. Tendría que ponerle algo encima. Lo único que tengo es el libro. Vale, pero me he quedado sin libro. ¿Y ahora qué? Que hay aquí una carta de Leonardo. Querido amigo, me alegro de que pudieras encontrar tanto esta residencia como aquello que vinimos a buscar al Escriptorium. Como sin duda habrás notado, este lugar está desierto. Mi amigo, ya sabes de quién te hablo, y yo hemos decidido ir al lugar donde todos nos reuniremos. Siento haberte puesto a prueba, pero necesito asegurarme de que quienquiera que lea estas palabras, seas en efecto tú. Mantén los ojos abiertos, sé perspicad, y ten en cuenta que el viento susurrará el camino correcto. Aquí aparece un gallo. Un amigo, postdata. Como siempre, te deseo suerte y una mente abierta. Vale, el gallo tiene que ser importante. Manivela de forma extraña. Mira, esto nos va a servir para este sitio. Vale, ¿y esto qué? Lo podemos mover, sí. Vale, ya veo. Al pasar cerca... Claro, al pasar cerca de uno... De cualquiera de ellos, de cualquiera de los... Ay, ¿cómo se llama esto? De los engranajes. Se giran. Y cambian el mapa. Vale, entonces, tengo que llegar aquí. Para llegar aquí habrá que hacer esto... Entrar por este... Entrar por el de abajo. Entrar por el de abajo. Y para hacer eso... Para hacer eso... Para hacer eso tengo que entrar primero, creo que por aquí. Vamos a ver... Vamos a ver... Exacto, así. A la que está liando el Leonardo solo para abrir una puerta, eh. Qué desastre este hombre. A ver, ¿qué tenemos aquí? Disco forrado de hierro. Disco forrado de hierro. Habrá que colocarlo en algún sitio. Como esperaba el maestro, me ha dejado otro mensaje. Me intrigaban el boceto del gallo y las palabras, el viento susurrará el camino correcto. Tiene que significar algo. En cualquier caso, he de hacer todo lo que pueda para superar la prueba de Leonardo. Conociéndolo no será fácil. Pero seguro que lo hace para que sea difícil que no sigan las pistas y para tocarnos las narices también. Podría hacerlo más fácil. Tras una puerta enorme, he hallado una habitación en la que Leonardo probablemente ha pasado mucho tiempo durante los últimos años. El estudio que usó el tiempo que estuvo con Luca. Me ha recordado a sus talleres de Florencia y Milán. Parece que fue ayer cuando entré a su servicio en unas circunstancias bastante desafortunadas. Todo lo que hay en la habitación es del estilo de Leonardo. Muebles ornamentados pero prácticos y muchísimos modelos mecánicos. Herramientas y artilugios. Queda claro que el maestro contó con mucha libertad. Por un lado, siento que Leonardo y yo no podamos reunirnos aquí. Pero por el otro, tengo muchas ganas de probar yo mismo sus inventos. Hay quien pagaría mucho por una oportunidad así. Por ejemplo, César Evorgia. Aunque él estaría más interesado en descubrir los secretos del maestro y emplear su conocimiento para conseguir más poder en lugar de intentar entender mejor cómo funcionan. Vale, estamos aquí donde trabajó Leonardo. Aquí hay una carta. Los dragones siempre me han fascinado. Criaturas de mitos, leyendas y cuentos de hadas que inspiran miedo en los corazones de hombres adultos. En mi dibujo siempre los he dibujado basándome en modelos anatómicos de animales existentes. La imaginación humana es poderosa, pero no es nada en comparación con la realidad de la naturaleza. No puedo retratar orgullo, astucia o crueldad mejor que a través de los ojos de un felino. Ni puedo imaginar armadura más resistente que las escamas de un gran lagarto. Pero hay una característica de los dragones para la que no puedo encontrar inspiración de la naturaleza. Su habilidad para escupir fuego. Es en eso lo que estaba pensando cuando diseñé la nueva iluminación del camino de entrada de la mansión de Luca. Además del cuerpo metálico de la cabeza del dragón, me dispuse a reparar la campana de la torre. El barajo de la campana no estaba por ningún lado, así que le pedí a Luca que encargara uno nuevo. Diseñé la sujeción como una sección en forma de cruz de seis lados, para que se pueda montar en un eje fijo como el que usé por el carro de vino, por ejemplo. Si decidimos mecanizar la campana en el futuro, odiaría tener que cambiarla. Vale, aquí falta un engranaje. No, esto no puede ir aquí. Vale, tenemos el escritorio. Ah, bueno, falta algo. Espérate. Espérate que aquí falta mover algo. O añadirle algo. Añadirle algo. Vale, aquí tenemos... No creo que sea un destornillador, lo que haga falta. Ah, aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. ¿Podemos el 1 aquí? Tienen que coincidir el 1, el 2 y el 3. Hay varios 1, varios 12 y varios 13. Ahí estamos. Maqueta de carro. Vale, esta es la maqueta de... ...de donde estamos ahora, me parece. Ah. Va aquí. Algo ha aparecido abajo. Esto va aquí. Palanca ornamentada. Tenemos una palanca. Y necesitamos algo que parezca esto. O sea, que tenga 4... 4 huecos y uno en el centro en forma de estrella. Este... Este tiene un... Sí, este. Tiene 4 huecos y uno en forma de estrella. Es la maqueta de este sitio. Una llave. Llave con forma de cruz. Ah, eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto aquí. Es una llave. No era un... ...un destornillador. Vale. ¿Qué hay que hacer? Seguir las líneas. O sea, si yo apunto este... A ver, este apunta hasta aquí. Este hasta aquí. Este hacia abajo. Este en diagonal, que sería esta línea. Este en diagonal. Este hacia abajo, que sería esta línea. Y este hacia allí. No. Ah, era así. El campanario. Maqueta de campanario. Pues vamos al campanario. Habrá que colocarlo aquí. No. Ah, aquí. Maqueta de campana. Que hace falta hacer algo, ¿no? Ah. Llave pequeña. ¿Cómo es la llave? Un cuadrado. Ah, puedo mover esto. Plancha de manera con protuberancia. O sea, necesito encontrar algo donde quepa la llave, que sea un cuadrado, y algo que tenga dos círculos y dos cuadrados donde encajar esta parte. Aquí arriba, aquí, esta va la llave. Esto se ha abierto. Ha sido este lateral. A ver, ¿qué has escrito? Se entretiene en dibujarlo todo. Mira que tiene prisa. Pues no, el tío se entretiene en estar dibujando cosas. Vale, hemos abierto uno de los cajones. Marco de manera. ¿Y esto qué es? Claro, hay que ponerlo al otro lado. Hay que poner esto, a este lado, para poder abrir el otro cajón. Tiene que estar... Si el norte está aquí... El norte lo tendría que colocar... Más o menos por aquí. O por aquí. No, esto está muy cerca. Yo creo que por aquí. Así que vamos a ponerlo un poquito por aquí, más o menos. A ver. Sí, justo ahí. ¿Eso va ahí? Cargador lleno. Cargador. Ah, que son flechas. Es un cargador de flechas. Vale, pues tenemos que saber... ¿Dónde van las flechas? ¿Y dónde encaja esto? Ah, hay una... No había visto esta nota. Hoy he sentido una punzada de remordimiento por no haber traído algunos de mis... De mis vides. Algunas de mis vides. Pero vamos a ver, tú no puedes estar arrancando las vides y traértelas aquí. Además, tardó un montón en crecer. Luca me ha dicho que le gustaría expandir su viñedo y he decidido ayudarlo. Me ha dejado el antiguo granero para que lo use como taller y he empezado a construir una maqueta. El mayor problema con el viñedo es el agua. La vid sufre la falta de humedad, dado que Luca suele estar fuera. Ya sea cumpliendo con sus obligaciones como fraile o consiguiendo material nuevo para sus libros. Pero incluso cuando para en casa, el pozo está muy lejos y regar, aunque sea tan poca viña, es un proceso lento y complicado. Tengo que ingeniar un sistema de transporte de agua. Uvas y el producto final, el vino. La solución más obvia es emplear ganado, pero no hay espacio suficiente. El terreno es demasiado blando para un carro normal. Pero si pudiera crear vías apropiadas de un material sólido, a lo mejor con el tiempo incluso podríamos reparar y usar el antiguo molino que hay en medio del jardín para extraer agua. El maestro se ha quedado con Luca desde que pasó al pasado por el portal. En cuanto vio el viejo molino quedó fascinado y pensó en cómo hacer que resultara útil. No hay una escalera aquí. Vale, esa llave... Nah, aquí no... Aquí no va esto. Te estoy buscando dónde va esto. Las barras están unidas con firmeza por una cadena. Podría necesitar un objeto especial para pasar. Vale, voy a... Voy a ver si aquí fuera... Ah, claro. Toda esta parte no la he mirado. Ahí va algo. Y va enganchado ahí. No puedo accionar el mecanismo del pozo hasta que repare esa manivela. Pues hace falta reparar esa manivela. ¿Qué más? Ah, 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 aquí. Por ahí pasa. Y por ahí también pasa, ¿no? No. Ahí. Estatua de león. Bonitos recipientes de vino, aunque pesan mucho. Si quiero ver lo que hay detrás, tengo que encontrar el modo de retirarlos. Vale. Así que hay algo detrás de esos... De esos jarros de vino. Estatua de león. Ah, esta estatua va en algún sitio. Encajada. Ahí. Va aquí. Y ahí están las escaleras. A ver, ¿qué es esto? Una carta. Hola, Luca. La última vez me preguntaste por qué no creaba algo más interesante que uno de mis habituales laberintos. Así que he pensado en complacerte. Lo que ves ante ti es un arma... Ah, ah, mira. Aquí es donde va esto. Es un arma que he creado como mejora de la ballesta del maestro dianete. Añadiéndole un mecanismo de repetición. Dispara rápido, pero penetra bien y es precisa. He colocado unas dianas en el patio. Abajo, en el estudio, encontrarás unos cuantos birotes. Pues eso va en la ballesta. Un momento. Ahí está el gallo. El gallo. Parte mecánica o con mango de madera. El gallo... ¿Dónde estás? Este gallo. Y tiene la pata en una teja. No se ve desde aquí. Vale, tenemos una palanca. Ahí está el gallo. Y aquí están las tejas. Vale, tenemos que llegar hasta ahí. El mecanismo está bloqueado por algo. ¿Y ahora? Algo impide que la puerta se abra. Ey, ey, ¿qué ha sido eso? Ah, puedo viajar al pasado. Se me había olvidado eso. Ahí tenemos la ballesta. ¿Estamos en qué año? 1.506. O sea que ahora esto debería ir aquí. No puedo disparar a menos que la ballesta esté tensada. ¿Esto va aquí también? Ah, pues mira. Esto es para tensar. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí es donde estaban las tinajas. En el presente las tinajas están aquí. ¿Puedo disparar a la cuerda? Sí. Ah, y eso también habrá que romperlo. Hay algo ahí. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Esto no hace nada. Vale, hay que colocar algo que tenga cuatro líneas. Algo va encajado ahí. Cuando encuentre algo con cuatro líneas, va ahí. Ah, sí que hace algo. Vale. Choca contra el árbol. Tendré que romper el árbol. No, es que esto es el pasado. No tiene sentido. Si fuera el presente, a lo mejor tenía que ir al pasado. Quitar el árbol cuando era pequeñito, en el pasado. Y ya no crece en el futuro y poder pasar. Pero no, esto es el pasado ya. Vale, ¿y ahora qué? Claro, es que están las tinajas ahí. Ah, ah, espérate. Si me cargo... Mira, están aquí las tinajas. Ahí, ahí. Aquí hay otra. Si me las cargo, las rompo. Ah, y hay otra. Esa no la había visto. Vale, ¿alguna más? No sé cuántas eran. Pero bueno, eso es fácil de descubrir. Ya no están. Ya no están. A ver, me vas a dejar... Ahora. El badajo. Claro, ya lo leímos antes. Que Leonardo había encargado un badajo nuevo. Vale, ¿y esto se puede usar como palanca aquí? Porque aquí le falta una palanca. No. No, eso no sirve. Y aquí no tendría mucho sentido colocarlo aquí. Tampoco. A ver cómo es. Tiene... Tiene forma de estrella. Ah, espérate. Forma de estrella. Forma de estrella. Mira, aquí hemos visto... Esto en forma de estrella. Ala, allá va. Esto ya lo hemos visto en la maqueta. Vale, aquí falta algo. Vale, aquí falta algo. Vale, necesitamos algo que tenga como dos pinchos que van ahí encontrados, van ahí clavados. Pues habrá que buscarlo. Seguramente estará en el taller. Pero no tengo ningún objeto. No. No. Esto no hace nada. Vale. Vale. Gracias por ver el video. Vale, ¿qué me faltará? Me falta algún objeto. Quizá me haya faltado algo en el pasado. Hacer algo que no he hecho. O a lo mejor sí que se abre ya la puerta. No. Y esto sigue igual, ¿verdad? Ah, al quitar esto ha aparecido aquí algo para que le pueda disparar. Espera, espera, espera. Y ahí hay algo. Anillo con mango ornamentado. Herramienta con mango ornamentado aquí. Las líneas. Las líneas que vimos. No, pero esto era en el pasado. Así que tengo que devolver. Tengo que devolver el puente a su sitio. Aquí. Otra cartita. Lo primero que uno nota es que el centro de la hacienda de Luca es un viejo molino. Pero muchos años de uso y otros tantos de desuso le han pasado factura. Si vamos a usarlo para irrigar, tenemos que asegurarnos de repararlo adecuadamente. No obstante, nunca he pensado que unas cuantas reparaciones fueran suficientes. Una de las razones por las que el molino está tan mal estado es que las aspas rotaban en distinto ángulo, desestabilizando el mecanismo al completo. Decidido a impedir esto en el futuro, he enlazado la rotación de las aspas con engranaje. Sin embargo, tras ajustar el mecanismo, rotar la inclinación de las aspas ha demostrado ser una tarea costosa. Así que he añadido controles modernos. Un nuevo y más robusto eje de metal con un mango apropiado permite ahora usar el cuerpo al completo para moverlo. Cuando termine el tornillo de Arquímedes en el taller adyacente, podré colocarlo en el pozo y el sistema de irrigación estará listo. Archivador de madera. Ah, aquí hay algo. Espérate. Boceto del molino. Aquí tenemos el tornillo de Arquímedes que estaba comentando. O sea, esto es el pozo. Va un tornillo de Arquímedes hasta el molino. El molino es el que mueve el tornillo. Y no hay nada más. Parece que tenía que haber un contrapeso de alguna clase en la cuerda detrás de la jaula. ¿Sucedería algo si lo encuentro y lo vuelvo a colocar? Pues supongo que sí. Que algo habrá que hacer. Aquí va el tornillo. Va desde aquí. Hasta el pozo que estará aquí. O aquí. No sé dónde va el tornillo. Creo que va hasta aquí. Este es el pozo. Vale, pero ahora solo tenemos un boceto. Hasta ahora, primero había que hacer las cosas en la maqueta. Y después en la vida real. Así que ya que tenemos un boceto... Vale, voy a ir a la maqueta. Vale, voy a colocar el boceto aquí. No, no se puede. Pues yo pensaba que sí. Que lo lógico sería colocar el boceto aquí arriba. Pero no. ¿Y aquí? No, tampoco. Pues no sé qué tengo que hacer ahora. A no ser... Espera, aquí hay una... Una parte... Que está vacía. Puede que vaya aquí. Ah, en la parte vacía, claro. Vale, ahí tenemos el tornillo de Arquímedes. No sé qué tengo que hacer. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Es que no hace nada. ¿Faltará algo? Vale, hay que alinear. Aquí está el tornillo... Maqueta del tornillo de Arquímedes. Es que esto irá... Aquí. Aquí que vemos que va... Parece como si hubiera un tronco. Vale, y esta era... El cajón que me faltaba por abrir. Parte de maqueta de molino. O sea, esto va... Aquí. Que hemos visto que estaba... No. ¿Dónde va? No, ahí no puede ir. Tienes que ir aquí. Falta algo. Primero habrá que colocar el tornillo, a lo mejor. Ahora, ahora es donde va. Ahí va. Claro, y las aspas tienen que ir en ángulo. No. O no. No. Ah, mira, sube. Ay, ¿qué tenemos ahí al lado? A ver. Una llave. Llave redonda. Esta llave... Esta llave sí que me suena... en el mismo dibujo así que esta llave va aquí manivela de metal esto ya lo han visto también donde había dos puntos que había que clavar esto está esto estaba en a ver si me deja aquí aquí había dos puntos y seguro que estaba aquí a otro puzzle no puede ser estos pulos no me gustan nada a ver esto que hace resetea creo que esto resetea el puzzle vale vale ya veo vale o sea tiene que el camino tiene que ir por aquí hasta llegar aquí este no puede ser así que este tampoco puede ser tiene que ser éste no queda otra vale uy casi ah no hay uno recto no ha sido tan complicado parece que la puerta está desbloqueada creo que puede usarla usando un mecanismo de la planta de arriba ya lo hemos visto arriba vale esto está desbloqueado tengo que ir al mecanismo superior ya lo hemos visto pues habrá que subir y directamente desde aquí no puede ir verdad no ojalá porque hay que dar toda la vuelta hay que subir por las escaleras en teoría ahora ahora sí y ahora tengo que volver a bajar a dar toda la vuelta otra vez gracias gracias no 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 Y tenemos una hembrilla. Una especie de llave-tornillo. ¿Qué me queda por hacer? ¿Dónde podría ir esa llave? ¿Qué me queda por hacer? ¿Me queda por hacer? Bueno, me queda esta parte de aquí. Esto. Aquí era una palanca enganchada. Me queda esto. Ah, aquí está. Tiene una estrella. Igual que esta. Va aquí. Y esto va enganchado. Y esto va enganchado. Ahí. Y otro puzzle más. Un engranaje. Ah, ya sé dónde va el engranaje. Ya sé dónde va el engranaje. Y esto, ¿y esto qué? No puedo hacer nada. Pues nada. Si no se puede hacer nada. Pero sé dónde va el engranaje. No sé dónde va el engranaje. Ya lo vimos antes. Aquí falta un engranaje con tres. Ay, pero yo creía que eran redondos. Y esto no. Son hexagonales. Irá aquí, ¿no? Sí. Sí. Bye. Vale. Pues si giro esto. Ah, ahí hay algo. Me he pasado. A ver, aquí. Cepillo. Mango de marco de metal. Algo más. Cortadora. Y ya está. Cortadora. Cortadora. Ah, una manivela. Una manivela. A ver. La manivela va aquí. Sí. Sí, pero no hace nada. Si no hay nada conectado, no sirve. Vale. Cepillo. El cepillo hay que unirle algo. Aquí hay una especie de botón. Y aquí hay una flor. Si vemos algo con forma de flor, pues tiene que ir ahí. Vale. ¿Qué me queda por hacer? Me queda por abrir a la puerta. Claro, cortadora. Claro, cortadora. Aquí está. Dice cortadora. ¿Podría cortar las cadenas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no, no puede. Ah, vale. Había que hacerlo en varias partes. Y aquí está el tornillo de Arquímedes. Hay que dejarlo pulsado. Ah, ¿qué tenemos aquí? Herramienta con mango en forma de cruz. Ya está encima del carro. ¿Y esto sirve para algo? No. Herramienta con mango en forma de cruz. Ya hemos visto algo así. No, no me acuerdo. Vale, a ver aquí. Esto es lo que me queda por hacer, pero aquí no veo nada. Ah, aquí. No, tampoco. Vale, voy a ir a... A ver el carro. Ah, va aquí. Ahora. Ahora. Ahora se activó algo ahí. Ah, ya veo. Esta es la dirección a la que quiero ir. Habrá que llegar a todos. A las cuatro esquinas. Ah, la flor. Ah, la flor. Ah, la flor. Aquí tenemos la flor. Mango de cepillo. Esto lo he visto antes. Esto lo he visto antes. Vale, espera. ¿Puedo...? No, no se puede... Llegar al carro. Esto lo he visto antes. No estaba por aquí. Aquí. Esto. Parte de palanca ornamentada. Y aquí ya recogimos lo que hacía falta. Y esta es la pal... No, pero eso ya lo usé. Palanca. ¿Qué palanca me hace falta? ¿Qué palanca me hace falta? No he visto ningún sitio donde haga falta una palanca. Aquí no te diría ningún sentido. No. Porque la he quitado de ahí. Ir al pasado, quizás. Vale, voy a ir al pasado a ver si me faltó algo. Aquí va un contrapeso. No va una palanca. Vale. Bueno. Vamos a ver. Y aquí no creo que... No, aquí no va a haber nada. Aquí no hay. Aquí no hay. No, no, pues no se me ocurre dónde puede usar una palanca. ¡Gracias! Vale, aquí no dice nada nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí dentro... No, no creo. Solo está el mecanismo este, no hay más. Vale, hay que girar el carro. Y a lo mejor esta palanca es para girar el carro, pero ¿cómo? Bueno, voy a volver abajo al mecanismo. Ah, claro, aquí. Si lo tenemos desde el principio. No me acordaba. Vale, ahora había que mover esto que lo hicimos antes. Y ahora girando esto podemos levantar el tornillo. Ah, el contrapeso. Este es el contrapeso que nos hace falta en el pasado. Bueno, pues volvemos otra vez. Pues volvemos otra vez. Bueno, pues volvemos otra vez. Está claro que va ahí. Está claro que va ahí. Esto es para cambiar el ángulo de las aspas del molino. Y como ya vimos antes, cuando cambias el ángulo... ...y activas el tornillo, pues el molino no se destroza. Así que en el futuro todavía sigue funcionando. Ah, se llena de agua. Ya veo. No, por ahí. La pasadera está bajada, no puedo pasar. Pues tendré que bajar por aquí. Vale, ya hemos visto que se está llenando de agua el... A ver, el cajón ese que está ahí. Vale, ¿y esto para qué? Ah, pues qué lío, qué lío para subir al tejado. No hubiera sido más fácil una escalera. Vale, ya tenemos el gallo. ¿Qué hay que recoger? El gallo... No, no. Ah, esto gira. Querido Giacomo, te pido disculpas de nuevo por haberte puesto a prueba otra vez. Era necesario. No podemos permitirnos que nos sorprendan como lo hicieron en la Sacra de San Michel. Si lo piensas, no te sorprenderá saber que Luca, Pacioli y yo estamos en Roma. Roma es una ciudad enorme y algunos de sus bonitos barrios son ideales para la gente que quiere permanecer oculta, en especial cuando quienes vigilan pueden estar en todas partes. La propiedad de las zonas más pobres de Roma es importante para nosotros, por varios motivos, pero te diré más en persona. Puedes encontrarnos en una posada llamada La Dama Calva, que seguro que no está ahí, seguro que se ha ido, cuando lleguemos. Ten cuidado, espero que nos veamos pronto. Posdata, no te olvides de traer la crónica, tú sabes dónde la pusiste. Parte del Cádiz de Cobre. Se suponía que lo que tenía que conseguir era esto. O el gallo, ¿qué es lo que tenía que conseguir? Leonardo escribió que el viento susurraría el camino correcto. El dibujo del gallo le quedó bien, pero llegar hasta aquí ha sido bastante más complicado que entender cuál era mi objetivo. En cualquier caso lo he hecho. No parece que me esté siguiendo ni que nadie conozca esta casa. Pero no culpo a Leonardo por querer asegurarse. Siempre es mejor tener cuidado. Ahora es el momento de recuperar la crónica y partir hacia Roma. Recuperar la crónica. Se quedó dentro del dispositivo de antes. Vale, pues tengo que vaciar esto. Se baja el puente. Y estaba aquí. Y la crónica está ahí. Ah, pero esto bajará igual que el otro. A ver. No. Ah, pero si le pongo el... Pesa más que la crónica. Así que ahora me puedo llevar. Menuda tontería. Todo este rollo es solo para hacer... para probarme. Porque vine con la crónica y me voy con la crónica. No he conseguido nada. Por fin lo tengo todo preparado para seguir a Leonardo hasta Roma. Por fin lo tengo que irnos a eso. No he conseguido nada.